Hola Viene de miedo, vale? I've always felt alone My whole life For as long as I can remember I don't know if I like it Or if I'm just used to it But I do know this Being lonely does things to you Feeling shit, better and angry All the time, just It's a way at you Oh Cacho introduccion Bueno, protagonista de Simon Que es como Camarógrafo I don't know if I'll see you Everything I'll see you I'll wait to put her back through my report I psyched you I like this I like this I like it Por cierto, no tengo ahí custom stories que me trabo Claro, pero están ahí predefinidamente Por cierto, tengo un juego gratuito en Steam, lo pueden descargar, está guapísimo Como en 2014 está hecho un juego por ahí Este es el monstruo cruz Ese es el saque Voy a la crucia Voy a la crucia Voy a la crucia ¿Qué ha pasado? Voy a la crucia Voy a la crucia Voy a la crucia Cojones Un manicomio Cochete 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 Oh, es una gran película, la mantiene, eh, hito, dos Bueno, tenemos la casa del TIEB, esta ha podido desordenar, y ahí está, el hard life Bueno, tenemos, vamos a sacar a la foto de esto, vale, un pie de soledad ¿Qué te encantan? Si te vayas ¿B нее cuyo aire? No, no ¿Qué está 이렇게? Seguro con ellos Cosa es con ellos? ¡Tengo bien! ¿Vale? No, no hay cuida de ninguna la piedra ¡Ostia! ¡Cacón me cerdas! ¡Vale, vamos allá! ostia esta nada lo agro eh yo 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 esta trastuco no llora ah 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 bueno ahí vamos a lavar a esta mina y de salud aqui estamos tirando suelo era un maldito sueño ah donde estoy como llegué aquí Ok, el teléfono No tengo saldo en el móvil, como siempre Será mejor que me ponga en marcha, está escurriendo Pues claro mi amigo Simon, claro Camitón, perdido en la ciudad Vale, con clic derecho se puede cambiar como agarrar cuchillo Con control para agacharte Luego con... No sé, lo que está arriba va a dar control para correr Hacemos la regla Luego clic izquierdo para agarrar Con los ojos normales Tapa Tapa A ver ¿Puedo caminar? ¿Puedo caminar? ¿Puedo caminar? ¿Puedo caminar? ¿Puedo caminar? Ah coño, un 2, vale No hay mucho, no vale Entonces te voy a pagar solo 2 posibles, esta escursión Ne Marcilla Número Ahí nombrada Encima La tabla de número Dios Dios No se puede pisar como fue de lo 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 la otra la otra la otra no, 45 aquí la otra arriba la peatles 54 como que no al revés que ostia 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 45 ehhh títulos pítulos 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 Vio un picho ahí, picho 4, 4, 4, 2, 5, 6, 8 2, 5, 6, 8 2, 5, 6, 8 2, 5, 6, 8 2, 5, 6, 8 Vale No, aquí Coño, ¿estas bien? 2, 5, 6, 8 2, 5, 6, 8 Coño, el tío se lo pesaba cuando me corre demasiado el tiempo 2, 6, 8 Ya está, María Teclado numérico Teclado numérico, eso es 2 No mierda 5 6 Ahí está abierta la puerta Ahí está abierta la puerta Abrimos la puerta Y va ¿Cómo van atrás ustedes en tu hueco? Que se hace rápido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú lo que? No el móvil A la derecha. ¿Pero que hay un monstruo aquí? Es que es verdad. Es su sangre, no solo. No sé si te parece un tomate, mi niño. Un moño llevado aquí. ¡A la derecha! 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 Me lo voy a dar un saldo amigo. ¡Mierda! Mi cobertura. Ni saldo tampoco. No lo voy a dar un saldo. Ah bueno. ¡Ah bueno! No lo voy a dar un saldo. No lo voy a dar. No voy a dar un saldo. No voy a dar un saldo. Por favor. ¡Si! ¡A la derecha! No voy a dar un saldo. Otra grabadora Esto es una consultoría Ahora está aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!